¿Qué tal? Buenos días. Lunes 1 de junio de 2020. Encuentro a los mercados internacionales, decir que hoy en Estados Unidos se informa del PMI manufacturero confeccionado por el ISM, correspondiente al mes de mayo, para el cual se espera que suba a 43 puntos, mientras que en abril se ubicó en 41,5 puntos. También se informa el PMI manufacturero realizado por la empresa Market, también del mes de mayo, para el cual se espera 39,8 puntos versus los 36,1 de abril. También Reuters divulga hoy día su sondeo con estimaciones de volúmenes de inventario de petróleo y derivados en el país la semana terminada el 9 de mayo. Recordemos que estos son relevantes porque dependiendo de los inventarios de petróleo, comúnmente oscilan los futuros precisamente de petróleo porque recordemos que el mes pasado el exceso de inventarios es lo que hizo que el petróleo, sobre todo el WTI, cayera a precios inclusive negativos. El fin de semana todos pudimos ver, por ejemplo, que se produjeron diversas protestas en ciudades de Estados Unidos, que se sumaron a las registradas en Minneapolis la semana pasada luego de que la detención de un ciudadano afroamericano terminara con la muerte de este en manos de un policía. Así como en el sur de California se produjeron saqueos, también se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Boston y en Washington. El gobierno de Estados Unidos se encuentra en este momento con dificultades para contener las protestas contra la violencia policial y el racismo. El presidente Trump informó que le ofrecía también la fuerza armada, pero eso sería a lo mejor apagar el fuego con benzina, generaría a lo mejor mayor presión y es una dificultad que está enfrentando el gobierno que no es menor porque todavía estamos en época de pandemia. Además, entonces se está enfrentando una crisis social en el ámbito de racismo y grupos sociales que se sienten postergados, además de las condiciones de menor empleo y recesión que va a generar precisamente coronavirus. Con todo lo anterior, aún así vemos que, por ejemplo, en Europa los mercados están al alza, mientras que, o sea, con por ejemplo el índice DAX e IBEX subiendo un 1,16 y un 1,08% respectivamente, mientras en Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones, NASDAQ y S&P 500 caen un 0,16, 0,4 y 0,23% respectivamente. El cobre, por su parte, en la Bolsa de Metales de Londres está en 2,43 dólares la libra, subiendo un 0,31%. En cuanto a Chile, el Banco Central acaba de informar el IMASEC de abril, que cayó un 14,1% respecto al mes del año anterior. El consenso de Bloomberg se esperaba una caída de 11%. Esperamos también que estos datos, estos malos datos de abril se repitan, lo más probable que se repitan en los meses de junio y julio. ¿Por qué? Porque estamos yendo al alza en el número de contagios y, por lo tanto, las medidas restrictivas y de confinamiento en Chile es difícil que se relajen en el corto plazo. Por lo tanto, esta caída de IMASEC de abril posiblemente se repita, como digo, en mayo y junio. El IMASEC minero, allí vemos que la actividad minera es relativamente plana, por lo menos, y afortunadamente, el IMASEC minero disminuyó un 0,1%, mientras el IMASEC no minero lo hizo en un 15,5%. El resultado de este último se vio impactado por efectos de emergencia sanitaria. En este contexto, actividades más afectadas fueron servicios y comercios y, en menor medida, la construcción e industria manufacturera. En los servicios destacaron las caídas precisamente en educación, frente al cierre de colegios, transporte, restaurantes y hoteles, además de servicios empresariales. En términos desestacionalizados y con respecto al medio anterior, el IMASEC minero creció un 0,9% y el no minero cayó un 9,7%. Por otra parte, tenemos que informar el día de hoy que hemos hecho, digamos, actualizado nuestro informe con los resultados de los bancos a abril de 2020. Las colocaciones en abril alcanzaron los 247.240 millones de dólares y, en cuanto a colocaciones, BCI nuevamente se ubicó en primer lugar con una participación de mercado del 18,3%, dejando en segundo lugar a Banco Santander con un 16,6% y, en tercer lugar, el Banco de Chile con un 15,1%. En cuanto a resultados, respecto al margen de interés neto anualizado, el Banco de Chile se ubica en primer lugar con un 4,57%, seguido por Banco Santander con un 4,54% y BCI con un 3,8%. Respecto de la rentabilidad a abril, Banco Santander logró la mayor rentabilidad medida a través del ROE, retorno sobre patrimonio, después de impuestos con un 15,1%, seguido de Banco de Chile con un ROE después de impuestos de 14,8%, dejando Scotiabank en el tercer lugar con un 13,3%. Hay que decir que el ROE promedio de la muestra de los bancos, de los bancos que trazan en bolsa precisamente, fue un 13% en abril, que se compara negativamente con el 13,6% reportado a marzo, es decir, ha venido en franca declinación, por lo menos hasta lo que llevamos de abril. Al contrastar el ROE con la relación bolsa-libro y considerando el precio de cierre de este informe, que fue precisamente el día viernes 29 de mayo, vemos que Banco de Chile es el banco que se está transando con la mayor relación bolsa-libro de un 1,9%, perdón, 1,9 veces, y Banco de Chile evidenció un ROE de 14,8%. En cuanto al segundo banco que se transa con una relación más alta en cuanto a bolsa-libro, es el Banco Santander en 1,66 veces bolsa-libro, a pesar que fue el ROE, fue el banco que evidenció el ROE más alto del sistema con un 15,1%. Finalmente, dado precisamente en que la preferencia nuestro departamento de estudios va precisamente por el lado de elegir los bancos que presentan el mayor retorno sobre patrimonio, es que nuestros bancos preferidos son el Banco Santander, que ajustamos de todas maneras nuestro precio objetivo, una recomendación comprar con un precio objetivo de 42 pesos por acción, lo que implica un upside de 28,8%. Y el segundo banco más recomendado de acuerdo a nuestras preferencias es el Banco de Chile con un ROE de 14,9%, como lo mencionamos anteriormente, con un precio objetivo de 78 pesos, lo que implica un upside de 14,7%. Para ver el informe completo del resultado banco también lo tendremos publicado en nuestra página web en www.rentacuatro.cl. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.